Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Clovercube Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una review del server No vamos a estar jugando ninguna modalidad en concreto debido a que eso ya lo hago en streamings así que si quieres verme jugarlas simplemente suscríbete Y si quieres ver otros servidores pues te dejo en la cajita de comentarios unas cuantas IPs por si te interesa Muy bien, este servidor es básicamente un muy buen servidor, tiene poca comunidad hay que decirlo lo cual hace que hayan menos hackers y sea más fácil de controlar Hay buena administración, de hecho recientemente he preguntado hace un momento oye cuantas monedas tengo y al instante un helper me ha contestado Vale, me ha contestado en un momento, tenemos un helper y un mod ahora mismo, seremos unas 40 personas Os digo las partidas se pueden hacer perfectamente, es hiper cómodo y aún así recomiendo que os suscribáis para así cuando estemos todos los suscriptores y tal Las partidas se llenan al máximo así que os recomiendo que os suscribáis Así que nada, ¿con qué cuenta este servidor? Muy bien, este servidor cuenta con distintas modalidades vale One in the chamber, básicamente muchos jugadores juntos en una sala y se matan entre ellos mediante un arco o una espada de piedra Vale, van sin armadura y el primero que haga 20 kills gana el juego Build UHC, 1 vs 1, FCA, Skywars, muy buen Skywars, de los mejores que he visto Y The Bridge, para mi también muy buen The Bridge En concreto las modalidades que más juego son Skywars, The Bridge y de vez en cuando One in the chamber Vale, que como os digo ahora hay cero pero si empiezas a convocar a la gente pues se mete Vale, como veis aquí hay gente en el lobby que no está haciendo nada Y para finalizar tiene la modalidad de sumo También te pueden dar el rango youtuber que voy a preguntar cuáles son los distintos rangos Y otra vez más me han vuelto a contestar, vale, he preguntado cuántos rangos tienen Y me han dicho mini youtuber, youtuber y youtuber plus Vale, me lo ha contestado un moderador, no un helper Así que imaginaros si están comprometidos con este servidor Absolutamente todas las modalidades van a la perfección Y bueno, el servidor cuenta básicamente con esta espada 1 vs 1 que básicamente vas a un jugador, le das, invitar a un duelo, si quieres jugar pues jugáis Aquí por ejemplo un jugador me ha invitado con la espada Y eso con los jugadores que hay en el lobby, ¿no? Así más fácilmente, sin tener que usar comandos ni tonterías de estas Y básicamente pues inicia este 1 vs 1, hiper, hiper fácil de entender Así que nada, perfecto, nos lo crujimos en un momento Si esto, esto no tiene nada que ver con la review Pero oye, dispuestos a funar a gente, pues let's go Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Y sí, sí Hay jugadores tanto de Windows 10 como de Android, ¿vale? La gran mayoría son de Windows 10 Aquí lo siento por los de Android Aún así como os digo en la cajita de comentarios tenéis más servidores Y pues nada, se toman muy en serio las reglas de ban, de mute y de jail, ¿vale? De cárcel Se lo toman muy en serio, lo cual me mola muchísimo La comunidad es bastante tóxica La comunidad que hay aquí es normal La comunidad de PvP en general suele ser bastante picadita O sea, no os voy a mentir, ¿vale? Yo voy a decir el servidor tal y como es Yo voy a decir las partes buenas y las malas Y pues nada, es bastante tóxica la comunidad Pero una vez le pillas el tranquillo Pues ya te ganas a todo el mundo Matas a todo el mundo y no te enfadas Así que nada, este sería un poquito el servidor de Clovercube ¿Vale? Cuenta con un parkour por aquí ¿Vale? Con un parkour Básicamente si os interesa, hay personas que les interesa el parkour Pues se inicia aquí, ¿vale? Y pues nada, vais saltando tal que así Y este sería el servidor, gente Espero que os animéis a jugarlo ¿Vale? Si es así, por favor Dejad un like, suscribiros ¿Vale? Porque a veces lo jugamos en directo Como veis también hay distintos tops, ¿vale? Top de coins, top de victorias, top de asesinatos Y top de muertes Me encanta el top de muertes Es como para dejar en evidencia a la gente que ha muerto más Como bastante feo Y molan bastante estos cuatro tops Sinceramente, yo no soy en ninguno Porque he empezado a jugar recientemente Pero bueno, supongo que dentro de poco Me meteré dentro del top asesinatos O top coins A lo mejor incluso No lo sé Ya lo veré El top no lo veo demasiado alto Así que nada, eso Os invito a jugar este servidor La IP la tenéis tanto abajo en la descripción Como en la cajita de comentarios También tenéis otro vídeo Donde os enseño la IP A lo mejor en la descripción no lo tenéis Porque a veces YouTube borra las descripciones Y pone una por predeterminado Así que os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de los comentarios Que seguro que ahí está ¿Vale? Lo voy a dejar en grande ahí IP Clovercube En gigante Y lo vais a poder ver 100% Ahora sí que sí No me enrollo más, gente Como veis ahí X Doritos ha baneado a una persona Que lleva una skin 4D ¿Vale? Ha dado un aviso Uno de tres Para que veáis lo estricto que Se toman estas cosas Así que nada Me voy a despedir por aquí Mientras juego una partida así de chilling No, no, es que No vais a ver la partida Para eso ya Tenemos los directos Que espero que os suscribáis Para poder verlos Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Quiero terminar el vídeo con un punto ¿Vale? Aquí en The Bridge ¿Vale? Como estamos viendo pues Hay jugadores buenos y jugadores malos Así que nada Espero que eso haya gustado Y nos vemos en la próxima, gente Chao